Primavera Primavera El humo de los coches, ruido de ciudad En calle triste ya no quiero estar El tiempo, el reloj, maldita brisa Caperiza la pizza, amiga mía Amigo mío, coge la carretera La vida en cuatro ruedas, ya verás lo que te espera Estar de aquí pa' allá, yo no sé qué va a pasar Vente con nosotros a este festival Primavera Aire limpio, mi propio tiempo Si yo me lo permito, yo me quiero Fulgo al camino, lo que quiera pasar Abrázame, amiga libertad Primavera 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 Vamos, 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 vamos Primavera Vamos, vamos, vamos Primavera Van, vamos, vamos pues me quiero dar la vuelta al mundo, o me encanta que la primavera se repita por toda la eternidad, o lo que queráis, o en un dibujo, o escrito, y después ¿qué haréis? Pues lo penjareu en pinzas o en un cordill, y quedaran todos los deseos aquí. Colgantes van en la furgo, pues súper sencillo, cuando el Albert Porti ha puesto las furgonetas, las pinteu, como vulgueu, a la talla, y ya vos dejáis también, y se harán con la vuestra furgo. Colgantes van y vienen, ¿qué puede ser? Pues las pelotas van y vienen, ¿qué puede ser? Yo soy el artista Vicente, que te ayudará a hacer malabanza a pilotas, ¿correcto? ¿Están despiertos y despiertas? Vale, y sobre todo, aneo a acompañarte a vosotros o a vosotros, o a vosotros, o a vosotros, para que os ayudéis, ¿vale? Porque nos explicará de qué va el material, y esto es bastante pendiente, o algo bonita. Nosotros has de lezar primero y vamos a la vuelta... A ver que sí. Faues que lleue el marina o el robo. Segueu dos globos y leue la puta. Ya se mueve lo que toqueu, y ahora entre dos. La última glom. Y ahora la de picar, esto, como abajo, y ahora la otra, al contrario, para que no se encapi, y ya está ya así, pero igual, la manera es la misma. Y hacemos arroz también con el pío, ¿no? Igual, sí, porque si no picar el arroz así no va bien. ¡Mira, qué pollota! ¡Qué gracia! Narices van coloradas, vamos a plegar del campo el manta o el maca o lo que fas, amb nassos de pallasso i de pallasso. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, es súper sencillo. Yo después de iré a pasar por taller, iré pasando, y de parte de tables. Y retallaran els nassos les pintes per jugar a la familia, per fer la mida. ¡Gracias! 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 Sí, personas, yo ahora hace unos años tenía un nombre como la gente normal, pero ahora con fama, las medallas, los trofeos, más medallas, más trofeos, soy mejor conocido al mundo artístico del pueblo como el Romper Records. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo se decide dejarlo todo para ir en busca de mariposas? Nuestra desescolarización. ¿Cuándo dejamos de sentir las mariposas en el estómago? Esa sensación de estar ante el abismo. Ante algo que te hace abrir mucho los ojos. Cuando no sabes qué va a pasar después. La adrenalina al saltar en paracaídas. La oxitocina del primer beso. Los últimos pasos antes de llegar a la cima de una montaña. La piel de gallina al escuchar música en directo. Desnudarse. Bañarse en pelotas. O leer un libro nuevo. Hacer cualquier cosa por primera vez. ¿Cuándo dejamos de sentir la vida? Vivimos corriendo a toda prisa. Vamos apagando fuego, como dice mi madre. Y así los días se pasan y la vida se va pasando. Si te llega la maternidad o te atreves a buscarla en medio de esta sociedad que nada entiende de tiempos vitales, con ella te llega también el sartenazo en la cara. De repente todo se para. Gana el instinto mamífero ante toda una vida de adiestramiento. Y si consigues mantener esa conexión con ese instinto más allá de los primeros meses, incluso de los primeros años, entonces ocurre la magia. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bearful! ¡Cantando! ¡Cantando con la tira! ¡Suscríbete! 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 En esas calles brindadas por la pobreza El sentir y la vida es tan despierta Asoma la ventana y sale el sol Y sale el sol Esta noche cariño haremos el amor Y sale el sol ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos tú y yo? Y sale el sol Que lo que pasa es que aquí nadie puede ver Que la persona lo primero a lo demás puede ver Que tu orgullo y tu perjullo suele ser escudo Así que dale, dale duro Somos de quien a ver, somos de quien a ver Somos de quien a ver, somos de quien a ver ¿Dónde? Quítate el mejor Somos de quien a ver, somos de quien a ver Somos de quien a ver, somos de quien a ver Somos de quien a ver, somos de quien a ver Quítate el mejor Somos de quien a ver, somos de quien a ver Somos de quien a ver, somos de quien a ver Quítate el mejor Quítate el mejor Gracias.